O sea, yo lo hablaba hoy por el Telegram con los chicos, le decía, a ver, yo espero, yo cuento los días para que sea 2022 y que la Unión Europea haga algo, tío. Sí, porque todavía, sí, es verdad, sí que es cierto. A ver, con el tema de los fondos europeos va a tener que llegar a algún tipo de reforma, pero lo curioso es que seguramente la vayan a aceptar bien. ¿Por qué? Porque el PSOE dirá, no, esto es por no sé qué, no sé cuánto, y se lo comen todo, se lo comen todo. Y lo cual me parece bueno, ¿sabes? Porque es como, si lo hace el PP seguramente es como, ah, los recortes, la precariedad. Si lo hacen ellos serán recortes con perspectiva de género y con todo lo bueno que se pueda tener. No te extrañe que Pablo Iglesias haya ido por algo así, ¿eh? Yo creo que el tío sabe, él no es tonto, él se huele lo que va a ocurrir, él no se quiere comer los recortes. A ver, es que también yo creo que se ha encontrado una situación en la cual básicamente no puede hacer nada. O sea, es como estoy dentro de un gobierno, pero mi capacidad de decisión y de hacer cosas es mínima, ¿sabes? Como que estoy aquí y estoy, digamos, que siendo salpicado por un gobierno que probablemente le va a tocar hacer recortes, le va a tocar subir impuestos, que le va a desgastar su imagen y ya al final, yo me habría ido antes incluso. Bueno, porque además es que Pablo Iglesias, yo creo que a él no le gusta eso. A él no le gustan los trajes, no le gusta la oposición, estar ahí en la oposición tocando los huevos. A él le gusta eso, a él le gusta la calle, a él le gusta ir de Macarrilla desde Galapagar, le gusta eso, ser el centro de atención, es un tío carismático y a él lo que le gusta es eso, es guerrear. Y yo creo que el tío se aburría, es el tema de las series que todo el día salía en Twitter, la cantidad de series que se veía, dice, joder, porque tener series yo no soy capaz, yo no tengo tiempo. No, no, tío, o sea, era increíble, es que se devoraba las series, tío. Sí. O sea, a mí me cuesta. Yo, mira, lo comenté en el directo porque cometí un gran error, porque cuando salió, cuando hizo ese vídeo diciendo que dejaba y que hablaba eso de dar la batalla por la ultraderecha en Madrid y le daba la vicepresidencia a la Yolanda, la ministra de Trabajo, claro, dices, a ver, con la que está cayendo, con la que está cayendo se entiende que la ministra de Trabajo tiene que tener muchísimo trabajo. Por tanto, si le estás delegando dos cargos, porque entiendo que mantiene el de Trabajo, ¿verdad? Lo mantiene. No, 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 creo que le tiene una nueva. ¿Ah, seguro? Pensaba que lo mantiene los dos. No me acuerdo, no me acuerdo el nombre, pero es otra chica, sí. ¿Ah, sí? Vale, vale, yo pensaba que no, que mantenía los dos cargos. Bueno, la cuestión es de que, que bueno, que yo me da la sensación que el tío se aburría, no hacen nada, sinceramente, es todo maquillaje. No, no, total, ¿qué va a hacer? O sea, es que al final, yo creo que él se ha dado cuenta de, estoy aquí dentro y esto me está perjudicando a nivel de imagen, porque todo me salpica, todo. Y encima, además que dentro del propio gobierno son unos cabrones, yo estoy seguro de que desde el PSOE, tío, le echan cosas a la prensa de meterle mierda a Pablo Iglesias para que se olviden de nosotros, ¿sabes? Porque tú fíjate que últimamente ha salido un montón de mierda, y te digo eso yo que son las cloacas del PSOE. Las cloacas del PSOE metiéndole mierda, dale para... Es que Podemos tiene una herencia muy chunga con el tema del chavismo y demás. Quiero decir, el movimiento que ha hecho el gobierno con el tema de Plus Ultra, o lo que pasó con la del C. Rodríguez, la pregunta que habría que hacerse es, ¿esto se hubiese ejecutado de la misma manera si el PSOE hubiese tenido mayoría absoluta? O sea, aquí hay algo, hay algo que se nos escapa, en el cual el gobierno, Pedro Sánchez, sabe de que si no tiene a raya una serie de herencias pasadas que tiene Podemos, lo que va a ocurrir es que le va a explotar la cara todo. Pero también es cierto que pienso por otro lado, porque digo, a ver, si al final, si Podemos es mi enemigo, al final es mi competencia como PSOE, a mí como PSOE realmente también me interesa que explote Podemos. Sí, es como, eres mi muleta, mi muleta que me mantiene en el poder. Pero en el fondo, estoy pensando de aquí a dos, tres años para intentar quitarles más votos y quitar los poderes. Al final, el PSOE es lo que busca, eso está clarísimo. Sí, claro. El que crea que el enemigo del PSOE es el PP o Vox, no, el verdadero enemigo del PSOE es Podemos. Es el que le quita votos y es contra quien realmente... Sí, yo estoy seguro de que mucha de la mierda que sale de Podemos viene precisamente filtrada por el PSOE. Estoy segurísimo, estoy segurísimo. Sí, sí, es probable, es probable. No sé, el tema del Plus Ultra, no sé si te has visto el vídeo de Juan Ramón Rayo, que habla muy bien del tema del Plus Ultra. Y la verdad es que hay bastante más mierda de lo que yo pensaba. Sí, es que es escandaloso. Es una cosa que... Es escandaloso. Es escandaloso. Ha salido Ryanair, no sé si lo has escuchado. Sí, que le van a llevar al Tribunal Europeo. Es que es más, la pregunta es, ¿por qué esos 53 millones? ¿Esos 53 millones son de España o son de los fondos europeos? Pues depende. Es que te podrán decir, no, esto es nuestro, pero claro. Es que encima puede ser que ese dinero, encima que ese dinero acabe en Venezuela, o acabe en una empresa, aunque sea española, que tiene vínculos clarísimos con Venezuela, es dinero que encima no es ni español, es dinero que viene de la Unión Europea. O sea, el escándalo ya es multiplicado por dos. Es que es brutal. ¿Sabes lo que pasa? Que la gente olvida muy rápido y la semana que viene... Ah, eso seguro. Mira, en cuanto a lo del Plus Ultra, cuando salió lo de Pau Ligels encarándose con los tíos estos en Coslava, y lo de la sede de Podemos el otro día, que a mí me huele a falsa bandera, pero a kilómetros. O sea, no tengo pruebas, pero me huele a una falsa bandera del Copón, tío. Del Copón. O sea, por todo lo que se ve un poco alrededor de ellos, que a mí me huele rarísimo, tío. Gracias. Gracias.